Top 5 mejores apps para buscar trabajo. Sea que estés buscando trabajo o simplemente quieres saber qué oferta hay cerca de tu localidad, en el mundo, de manera remota o simplemente entender cómo se mueve el mercado, las próximas 5 aplicaciones te ayudarán a hacerlo a la perfección. Por eso, acompáñanos y conoce el top 5 de las mejores apps para buscar trabajo. ¡Comencemos! La primera es LinkedIn Jobs Search. Basada en la red social de trabajos, negocios y emprendimientos por excelencia, LinkedIn Jobs es la mejor plataforma para conseguir trabajo a nivel profesional. En términos de remuneración, trabajos especializados y conexiones laborales, esta es una de las mejores plataformas que existen. Para hacer uso de esta app, solamente necesitas tener una cuenta de LinkedIn, la cual recomendamos que la tengas al día y bien gestionada si esperas conseguir un buen trabajo. Su interfaz es altamente intuitiva, destacando por su diseño minimalista que caracteriza a LinkedIn. Lo más interesante es que esta plataforma no solamente te permite buscar empleos, sino que estos te buscan a ti. No solamente puedes postularte, sino que también puedes obtener recomendaciones basado en tu perfil, habilidades y conocimientos. Cada vez que exista una oportunidad de empleo, LinkedIn Jobs Search te lo hará saber. Esta aplicación tiene muchas opciones que otras aplicaciones no tienen, ya que no es la usual aplicación para buscar trabajo. Esta, tomando la visión de la empresa, procura ser una red de conexiones laborales que te permitan a la larga abrir puertas para nuevas oportunidades de empleo. La segunda, ampliamente reconocida y recomendada, es Boomerang. Boomerang es tal vez una de las plataformas para buscar trabajo más longevas y populares de nuestra generación. Esta sirve en especial para el territorio latinoamericano donde aparecen ofertas de prestigiosas empresas en la región. En esta aplicación puedes cargar tu currículum vitae, buscar trabajo aplicando diferentes filtros, ubicar distintos anuncios de trabajos para aplicar a ellos, verificar aquellas personas que han revisado tu currículum y recibir mensajes de los reclutadores. Eso sí, necesitas tener un perfil de trabajo actualizado si piensas conseguir un buen trabajo en esta aplicación. Coloca tu perfil de modo público y aprovecha la opción de carta de presentación para destacar los beneficios que puedes sumar al mercado en que te desarrollas y concretamente al tipo de empresa a la cual apuntas. La tercera aplicación es CompuTrabajo. Estamos hablando de la plataforma con bolsa de trabajo más grande de Latinoamérica. Literalmente en esta aplicación puedes pasarte horas buscando opciones para postularte, ver lo que requieren para un puesto de trabajo o simplemente conocer cómo se mueve el mercado conforme a tu perfil. Su funcionamiento es muy sencillo. Descargas la aplicación, cargas tu currículum y cuando consigas una oferta interesante a la cual postularte, lo haces y esperas que te contacten. Cuando realices alguna búsqueda puedes filtrar por lugar y el área profesional. Una buena opción de la cual sacar ventaja en esta aplicación es usar las notificaciones para que ésta te avise cada vez que aparezcan nuevas opciones de empleo. Puedes configurarlas para que seas de los primeros en postularte y conseguir el trabajo antes que otros. La cuarta es Indeed. Indeed es conocida como una de las plataformas más grandes del mundo en cuanto a búsquedas de trabajo se refiere. En el año 2017 fue nombrada por Comscore como la página número uno para búsqueda de empleo a nivel mundial. Esta aplicación actualmente posee más de 250 millones de usuarios con opciones para más de 28 idiomas y hasta unos 60 países. La búsqueda de empleo es completamente gratuita, dándote oportunidad de acceder a millones de ofertas según tu perfil. Sobre todo, esta aplicación te ofrece la oportunidad de configurarla para acceder y recibir ofertas de empleo adecuadas a tu perfil profesional, experiencia, aspiraciones salariales, localización y más. Al descargar esta aplicación y registrarte, te llegarán notificaciones con nuevas ofertas, guardar aquellas que te interesen, podrás monitorear el estado de tus postulaciones y al momento de postularte enviar tu currículo con un mensaje personalizado. Finalmente, una muy conocida por los españoles, está Infojobs como nuestra quinta aplicación para buscar trabajo. Esta aplicación es una de las más conocidas en España. Sus más de 5 millones de descargas ha dado la oportunidad a miles de usuarios de acceder a múltiples ofertas de trabajo, como también de conseguir alguno. Esta aplicación se destaca por su gran cantidad de filtros, los que te permitirán acceder a aquellas ofertas que más te interesen y excluyendo las que no. Te dicen tu competencia en el proceso de selección, notifican por ofertas similares y monitorear los resultados de tus postulaciones de trabajo. Adicionalmente, puedes chequear lo que las personas opinan de las empresas, o sea que te encuentres con una tóxica. Hemos llegado al final, pero cuéntanos, ¿has probado alguna de estas aplicaciones? ¿Cuál de ellas te ha servido y cuáles recomiendas? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. ¡Gracias!